La semana pasada conocimos la historia de Pedro Scremini, un pequeño productor ganadero fraile muerto, veterinario también, que sufrió el ataque de una jauría de perros. Le mataron una treintena de ovejas. Pero el suyo no es el único caso, no es un caso aislado. La matanza de ovinos está afectando a la producción de ese tipo de ganado, lo que se suma al problema del abigeato, es decir, el robo de animales. ¿Por qué se han vuelto un problema estas jaurías en el medio rural? ¿Qué puede hacer el Estado para fiscalizarlo, para controlarlo? Para hablarlo, recibimos ahora a Julio Pintos, gerente de la Comisión de Tenencia Responsable y Bienestar Animal, la Cotriba. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, un gusto de estar con ustedes. Igualmente. Gracias. Si le parece, podemos empezar situando a la Cotriba, que existe con ese nombre desde 2016. Sí, la Cotriba fue una reformulación, digamos, del diseño institucional de esta política que comenzó en el 2009 con la primera ley del bienestar animal que hubo en el país y que había creado la CONAOVA. El gobierno, bueno, hizo una evaluación de este tema, había muchos problemas para resolver que no tenían que ver solo con el bienestar animal, sino con la tenencia responsable de animales en general, de mascotas, y hace una reformulación de la ley y un rediseño de algunos de sus artículos, generando una nueva institucionalidad, que es la Cotriba, que la integra el Ministerio de Ganadería, que la preside, Más Salud Pública y Ministerio del Interior, y el Congreso de Intendentes. A la vez crea 19 Codetribas, o sea, la expresión territorial de este órgano nacional, que es una comisión de coordinación con los mismos directores de esos mismos ministerios y de las intendencias. Ese 19, usted se refiere, o hay una por departamento. Exacto, hay una por departamento con los directores de ganadería, de salud, de jefe de policía e intendencias, que es como nosotros logramos, bueno, aterrizar muchas veces la política en el territorio. Somos una pequeña comisión, tenemos 7 funcionarios, y con esa comisión es que tratamos, bueno, de llevar adelante el plan estratégico que fue generado por un consejo consultivo, lo que sería la ex CONAOBA, digamos, donde estaba la universidad, la Sociedad de Medicina Veterinaria. Pero cuénteme, ¿para hacer qué? Representante de las ONG, bueno, ahí se elaboró el plan estratégico, que tiene 4 o 5 pilares fundamentales, ¿verdad? Que es lo que nosotros estamos desarrollando desde la Cotriba. Bueno, uno, sin duda, que es el principal, que es la educación y sensibilización en los temas de las mascotas. O sea, hoy nosotros hicimos una encuesta, lo primero que hicimos para conocer la realidad. El 80% de los uruguayos reconoce que este es un problema grave, reconoce que el principal problema que reconocen los uruguayos sobre este tema son los accidentes y las mordeduras. Hay miles de mordidos por años en el Uruguay. Entonces hay una situación de desborde sobre el tema de la tenencia responsable. Entonces, la educación y la sensibilización es uno de los pilares. Nosotros tenemos una comisión armada por ANEP, UTU y Secundaria, desde donde estamos trabajando, en 150 centros educativos donde hay problemas con entornos de perros en la vuelta y ataques a docentes y a niños. Hacemos sensibilización ahí en el barrio, damos charlas, generamos un sitio web donde hay materiales para que los maestros puedan bajar material y trabajar con los niños. Hicimos talleres para los maestros rurales en el Agustín Ferreiro. Hemos hecho talleres con inspectores de primaria para visibilizar este tema. Primaria, a raíz del trabajo de esta comisión, emitió una circular a todas las escuelas del país sobre los cuidados que se debe tener con el tema de los perros en los entornos escolares, sobre el manejo de los residuos. O sea, un montón de temas que se detectaron como problemas que, mejorando esa situación, se podía prevenir. Pero usted habla fundamentalmente de dos tipos. Es decir, la mascota significa que alguien es el dueño. Y la jauría, el perro suelto, significa un perro abandonado. Ahí tiene dos temas a los efectos de saber cómo comportarse. La tenencia responsable supone tener una mascota en determinadas condiciones, cumplir con su persona. Exacto, de bienestar y de responsabilidad. Claro, cumplir con todo. Pero el tema es aquellos que no tienen dueño y ante los cuales uno debe cuidarse. Son dos actitudes diferentes, cuidar y cuidarse. Sobre ese punto, si bien Uruguay no ha hecho una investigación para saber cuántos perros, poblaciones errantes o vagabundas, digamos, porque hay determinadas formas de nombrarlos sin dueño ahí en Uruguay. Callejeros también. O callejeros. Los organismos internacionales tampoco dicen que en los países puede haber entre 8 y 40% de perros callejeros. Y hay países que realmente, bueno, Bolivia es un caso, el 40% de los perros son sin dueño de callejeros. Pero Uruguay no tiene ese problema. De acuerdo al trabajo que venimos realizando con las codetribas, con todo el plan nacional de castraciones que estamos llevando adelante con zoonosis. Eso me parece interesante. Con 12 intendencias, castrando, identificando a los perros. Ahí nosotros lo que vemos es que el problema del perro callejero es el perro con dueño. No hay un número importante de poblaciones errantes o jaurías que no tengan dueño. Eso es un problema que no es el principal problema. Y referido a lo que a ustedes más les interesa, que es el medio rural, para esta nota, nosotros, bueno, gestionamos denuncias también, ¿no? 5.000 denuncias hemos gestionado en dos años y medio. ¿Siempre con personas atacadas o animales atacados? El 50% de las denuncias, 55%, son de ataques de perros. ¿Productores que se denuncian? De ese 50%, un 10% son a animales productivos y el resto a personas. De esas denuncias que tenemos de animales productivos, lo que nosotros hemos recibido y hemos actuado y hemos generado, bueno, multas económicas y sanciones, lo que vemos es que hay varias fuentes de jaurías. No hay una única fuente, ¿verdad? Una de las fuentes de las jaurías que atacan las ovejas es de los perros de los pobladores del medio rural, los centros poblados, los pueblitos de Mevir. Ahí hay mucho perro, se tiene en forma totalmente irresponsable, perros sueltos, se dejan sueltos en la noche, no están castrados. El perro olfatea una perra en celo a más de un kilómetro. Y ahí es donde se forman las jaurías, atrás de las perras en celo, salen al campo, ven las ovejas, se enloquecen y empiezan a hacer daño porque ni siquiera es para comer eso, ¿no? Es un daño, hacen daño. Porque sí. Pero el tema de las castraciones. Esa es una fuente de... La otra fuente es de las propias estancias, ¿verdad? Es decir, hemos multado. La semana pasada tuvimos dos casos en Paisandú, perros, que eran de estancias vecinas. O sea, hoy los productores también tendrían cosas para hacer mejorando el manejo de los perros en los predios productivos. O sea, debería haber un manejo, unas buenas prácticas de manejo de perros en predios productivos que sacarían también otra parte del problema. O sea, también los productores tendrían cosas para ayudar, para hacer. Fundamentalmente, dos, tener sus perros castrados, porque esos perros salen así, de las estancias salen en busca de perras en celo. Y tener sus perros en la noche, tenerlos controlados. O sea, no dejar más los perros sueltos al libre albedrío como se dejan. O sea, si uno logra esas dos medidas, seguramente va a minimizar mucho. Después, se habla de las jaurías de los cazadores. O sea, cazadores de jabalí que pierden perros. Bueno, eso requiere también un vínculo. Un cazador, cuando se permite el ingreso a un cazador a un campo, que sea un cazador responsable, que tenga sus perros registrados, que tenga sus perros identificados, que avise con cuántos perros va. Y si le queda un perro en el campo, que avise para buscarlo, para tratar de encontrarlo. O sea, y ahí se evitaría otra fuente. Entonces, lo que nosotros planteamos como Cotriba es que el ideal de que, a ver, de que el Estado, con la fuerza pública, salga a recorrer los campos para... Eso es imposible. Esas cosas no van a pasar. Lo que sí tenemos que trabajar mucho es en la prevención. Y nosotros, bueno, hemos ido, por ejemplo, a Tomago Mensoro, hemos ido a Colonia La Valleja, a Pueblo Beiso, trabajando en esos lugares, en la escuela, castrando perros, y tratando de que también el poblador rural vea que sus perros están atacando su propia fuente de trabajo. Porque cuando el productor deja de tener ovejas, que es lo que más mano de obra genera en la ganadería, está atacando su propia fuente de ingreso. Y esas cosas a veces no se hacen visibles, que parecen cosas obvias, ¿verdad? Y cuando no se hacen, ¿qué tiene para hacer Cotriba? Y ahí es donde nosotros tenemos este proceso de sensibilización, de ir a los lugares donde detectamos que los perros que están atacando las ovejas son de esos centros poblados. Bueno, tratamos de armar una jornada de trabajo ahí, de ir con zoonosis, de ir con la intendencia, castrar perros, ir a la escuela, llevar material, distribuirle a los vecinos. O sea, todo ese tipo de actividad es lo que nosotros podemos hacer, ¿verdad? Nosotros podemos hacer prevención, o multar cuando ya el hecho está consumado. Pero eso tampoco es mucha solución, ¿verdad? Después que el hecho está consumado, uno lo que quiere es que las cosas no pasen. Pero también sirve para... Adelantarse, prevenir. ...como forma de prevención y que la gente vea que estas cosas se penalizan. Me quedó colgado una cifra. Usted decía que el 50% de las denuncias que recibe Cotriba en el interior, o en el medio rural, tienen que ver con ataques animales. ¿Y la otra mitad por dónde vienen? Bueno, el resto de las denuncias son por maltrato animal, que también es un problema enorme del Uruguay. Y nosotros sobre este tema tenemos debilidades para trabajar las denuncias, porque no tenemos una estructura que nos permita a veces responder con la celeridad. Pero, o sea, el maltrato animal es enorme en el Uruguay. O sea, hay mucha gente que tiene los perros como, no sé, de una manera que uno no puede creer que tenga los perros en esas condiciones. Bueno, se habla de caballos también, ¿no? Una falta de sensibilidad total de saber, bueno, que los animales sienten y sufren, ¿verdad? O sea, el sufrimiento animal, eso es lo que... Por eso hay un bienestar, porque los animales son seres que sienten. Sienten el dolor, sienten el frío, sienten el calor, sienten la angustia, sienten la sed. Y las personas parece que esas cosas no las valoran, ¿verdad? Entonces, también es parte del problema de la superpoblación canina. O sea, cuando hay una abundancia tan grande de perros, y mucha gente tiene los perros ahí, bueno, si se mueren no importa porque tengo otro. Este es un problema muy grave que hay en el Uruguay. Nosotros lo hemos detectado a través de las denuncias que recibimos. Nosotros hemos también actuado, hemos multado, hemos prohibido la tenencia de perros a familias por dos años. Pero es un tema que es muy grave. Y nosotros sabemos que en este tema tenemos una debilidad para poder actuar con los recursos que tenemos hoy, ¿no? Claro, ahí aparece el tema de los recursos. ¿Cuál es la estructura de Cotriba? O sea, están las Cotribas en el departamento, claro. ¿Qué tamaño tienen? ¿Con cuánta gente cuentan? ¿Qué capacidad tienen para responder, no? Bien, en Cotriba nosotros somos siete funcionarios para atender todo esto. La verdad que, bueno, y las castraciones en Montevideo, tres veces por semana. Lunes, miércoles y viernes estamos castrando en Montevideo con la Intendencia y con Sonosi, y eso también es un funcionario que está tres días a la semana en eso, y los otros dos días lo que está haciendo es subiendo la identificación de los perros en el sistema. Y también nos cuesta porque vamos atrasados. Pero en ese caso, más allá del propietario que lleva conscientemente a su perro a castrar, ¿qué pasa con los que no tienen dueño? ¿Cómo llegan a ellos para castrar? Bueno, nosotros en Montevideo ya adoptamos una medida, ¿verdad? Que trabajamos con vecinos que... Porque la que organiza la castración es el municipio. El municipio tiene un protocolo de actuación y ya sabe que si hay vecinos que quieren castrar perros callejeros, lo pueden hacer. Ellos se tienen que hacer responsables del posoperatorio, ¿verdad? Por lo menos del posoperatorio de los perros. Entonces, llevan los perros a castrar, se hacen responsables de esos perros y, bueno, de esa forma se va castrando y se va evitando la reproducción de esos perros en la calle. Esa es una medida concreta que la estamos aplicando acá en Montevideo y en los lugares donde estamos castrando y se puede llevar adelante. Y estaba comentando, son siete funcionarios en Cotriba y en las departamentales, ¿con cuánta gente cuenta? Bueno, ahí tenemos los cuatro integrantes de los directorios, ¿verdad? Y no hay funcionarios. Son los directores que, bueno, nosotros les enviamos la denuncia. Una, la institución, el Ministerio del Interior, para nosotros, es la que más está colaborando con Cotriba, ¿verdad? La ley dice que Cotriba puede requerir la colaboración de... Bueno, es la que más colabora toda la gestión de denuncias. Es decir, ¿cómo llega a Cotriba una denuncia en Salto, en Artigas? Bueno, llega a través del Ministerio del Interior. Ahí nosotros, bueno, ellos van, hacen la notificación. La gente denuncia a la policía. No, nos denuncian a nosotros. Nosotros, bueno, vemos la denuncia, si amerita y hay pruebas, enviamos una notificación, es la primera medida, o una intimación a la tenencia responsable, o un proceso sancionatorio. Y todo eso se gestiona a través de las comisarías. Las comisarías de la zona son las encargadas de notificar, hacer firmar las notificaciones a las personas, hacer firmar las multas. Ese es nuestro auxiliar, digamos, que tenemos para todo lo que es la gestión de denuncias. Las intendencias son muy importantes, pero actúan con distinto nivel, llamémosle de compromiso con el tema. O sea, hay intendencias que han desarrollado, por eso estuvimos en Río Negro el otro día, donde ahí la intendencia tiene un fuerte compromiso con esto, tiene un refugio compartido con un ONG, pero que también el municipio puede capturar perros que están generando molestias en la calle, y los lleva al refugio, luego hace adopciones, los castra, los identifica, y los da en adopción. Ya han hecho tres o cuatro intervenciones, una en Las Cañas, otra en San Javier, otra en Algorta, retirando perros que estaban mordiendo. Bueno, y se trabaja con esa metodología, que no en todas las intendencias la tenemos, ¿verdad? Canelones tiene un equipo grande de bienestar animal también, la intendencia de Maldonado tiene un refugio, que también está al servicio de un refugio municipal, que con Cotriba, bueno, coordina las acciones con nuestros directores y trabajan apoyándose mucho en ese refugio también. Yo me pregunto, ¿qué pasa si el productor rural al que le matan varias ovejas sale con un revólver y mata al perro? Bueno, hay dos normas que ampararían la decisión, que amparan la decisión del productor rural. En su campo, ¿no? En su campo, exacto. Eso dije ampararía y estuve mal, amparan. Hay que ser claro en esto. Amparan al productor rural cuando toma esa medida. Una norma está en el viejo código rural que está vigente, que lo habilita a matar los perros cuando están haciendo daño. Aunque tengan dueño. Dentro de su campo, aunque tengan dueño, dentro de su campo. Y hay otra norma, que es la ley nueva, la ley de bienestar animal, que tiene tres excepciones por las cuales se puede sacrificar un animal. Uno es por ser un perro potencialmente peligroso. Y los perros, que por lo general, todos los que vivimos en el campo lo sabemos, un perro a la vez que se acostumbra a morder, muerde siempre. Lo peor que hay, me pasó a mí, un perro de la ciudad, jamás se puede llevar al campo porque no se acostumbró a vivir con los animales y sale a atacar y a morder. Entonces, cuando un perro es peligroso, la ley habilita al sacrificio. Cuando un perro es transmisor de enfermedades, como es el caso de Salto. De la antidosis. El caso de Salto con la lesmaña, por ejemplo, habilita al sacrificio del animal. Y la tercera excepción es la eutanasia, por fines, llamémosle humanitarios, cuando el perro está terminal y sufriendo una enfermedad. Esas son las tres excepciones. Una de ellas ampara la situación esta del productor rural, más el código rural, lo habilita a que sacrifique un perro que le está haciendo daño a sus majadas dentro del campo. Con el tema de las jaurías en el campo, usted mencionaba cómo se trabaja en concientizar a los dueños de los perros, cómo eso les afecta la fuente laboral, etc. Pero eso parece ser más un trabajo como a mediano plazo. Preventivo y de largo plazo. Exacto. A corto plazo. Cotriba. ¿Qué puede hacer para controlar este tema? Preventivo y de corto plazo o no. Porque, a ver, si mañana todos los uruguayos ataran sus perros y los tuvieran contenidos en los espacios como de corren, el problema se termina. Claro. Es tan fácil como eso. Es un cambio de mentalidad. Es tan difícil, pero tan fácil como eso. Entonces, no sé, tu pregunta a dónde... Disculpame que me distraje. Que eso es una cosa más de prevención, un cambio de mentalidad. Pero en cuanto a fiscalizar, trabajo más, llamémosle, entre comillas, policial. A fiscalizar se trabaja con la denuncia. O sea, la policía investiga, el productor ya sabe, va a la comisaría y denuncia. Y la policía investiga en la zona. Ya tienen experiencia, porque el perro por lo general queda con lana entre los dientes. Claro. Entonces, cuando uno hace la denuncia, le dice, me parece que son los perros de fulano. La policía va, mira a los perros, enseguida se da cuenta. Tiene sangre en la boca, tiene pelos entre los dientes. Eso pasa en los centros poblados. Hemos detectado los tenedores de esos perros. Le hemos aplicado multas, sanciones. Pero lo que más le pedimos es que cambie la actitud, porque si no, ese perro sigue mordiendo. Y sigue atacando. ¿Se puede llegar a sacarle el perro, por ejemplo? Se puede llegar a sacar, como no. Sí, sí. Pero todo esto no se solucionaría con un chip. No, el chip es un instrumento, ¿verdad? Que no camina. Hablé del principal, que era la educación. No, pero esa es la recuperación. Hoy por hoy, si tuviéramos los perros chipeados. Ayudaría, pero no resuelve, ¿no? O sea, porque por más que tenga... Ayudaría a identificar mejor a las personas responsables de esos perros. Por eso se puso el chip. Pero no porque sea la solución mágica. Las castraciones tampoco son una solución mágica. Hay perros, hay países, perdón, que tienen la población canina controlada y no castran un perro, porque los responsables de que los perros no se reproduzcan son sus propios dueños. Entonces, y el otro tema que lo acabamos de largar en este año, nosotros empezamos como toda comisión chica por plantearnos objetivos más o menos posibles, ¿no? Entonces, dejamos el tema de la reproducción y la comercialización de lado, pero ahora vamos a empezar, sí, ya se hizo la norma, ya está difundida, a formalizar todo lo que es la reproducción y comercialización de perros. Todos los criaderos del Uruguay tienen que estar registrados en Cotriba, todos sus perros tienen que estar subidos al Registro Nacional de Animales de Compañía, y todas las casas que comercialicen perros tienen que comercializar perros que provengan de criaderos registrados y o estén registrados en el registro. O sea, no se puede vender más perros sin tener al dueño identificado. Y ese es el primer paso que dimos para empezar a trabajar con el control de la reproducción y la comercialización de perros. Pero para cerrar el tema de los chips, porque es una de las cosas que reclaman los que han sufrido ataques de perros de matanzas ovejas, ¿verdad? El tema este hizo bastante ruido cuando se anunció hace un par de años el tema del chipiado. ¿En qué está eso? Es una minoría de los perros que están en el chipiado, ¿verdad? Sí, en este momento tenemos unos 20.000 más o menos en el registro. ¿De cuánta población canina? Un millón 700.000 perros con dueños que hay en el Uruguay. Pero lo importante es que el registro ya estaba en el año 2009. No se había hecho. Ahora está. Ahora está hecho, está disponible y es un instrumento más que tenemos para desarrollar esta política. Y bueno, yo creo que tampoco lo que no hemos logrado en esta comisión es ponernos de acuerdo en la fiscalización de esta política. ¿Verdad? Es decir, nosotros creemos que esta es una política que tiene que ser muy aplicada desde el territorio. Por ejemplo, el rol de las intendencias acá sería importantísimo y estamos trabajando con la primera, que es la de Montevideo, que está por enviar a la Junta una norma, ya hace meses que venimos trabajando con esto, porque ellos se van a hacer cargo del control y la fiscalización de perros en espacios públicos. Porque el perro tiene problemas de tránsito. El tránsito lo gestiona la intendencia. Tiene problemas de higiene. La higiene la gestiona la intendencia. Tiene problemas de salubridad, la gestiona la intendencia. Denuncias que recibimos por ruidos molestos. O sea, gente que tiene 4 o 5 perros y ladran toda la noche. Es otro tema que por lo general lo gestiona la intendencia. Entonces, si no llegamos a un acuerdo serio con todas las intendencias que colaboren y que contribuyan a la fiscalización de esta política, desde la Comisión Nacional, desde Cotriba, va a ser imposible. Nosotros no estamos pensando, ni estaba previsto, generar un cuerpo infectivo nacional que salga a todo el país a fiscalizar. Eso no existe, ¿verdad? Eso no existe. Acá siempre se pensó en que tenía que haber una coordinación en el territorio con las instituciones del territorio. ¿Y cuál es el contenido de eso? Y eso no se ha logrado. De la norma que se está a punto de aprobar por parte de la intendencia de Montevideo. ¿Qué prevé? Sí, prevé el control de los perros sueltos en los espacios públicos. Y ahí ellos hicieron una... ¿Para hacer qué con esos perros? Un reordenamiento de toda su normativa. Entonces van a fiscalizar todo lo que sea pasear perros que tienen que ser, como dice la ley, con correa y collar en espacios públicos. El tema del bozal para los perros potencialmente peligrosos, que son los mayores de 25 kilos. El problema de las heces de los perros en la vía pública. Un conjunto de normas que ellos reordenaron, reordenaron su escala de sanciones porque tenían una serie de sanciones todas muy dispersas. Y eso también es producto de que tanto ellos como nosotros recibimos denuncias de personas que van a los espacios públicos y tienen temor porque, a ver, un perro suelto de 25 kilos... ¿Con niños? Con niños. Y uno no sabe. El dueño te dice, nunca mordió. Ahora, yo no sé si nunca mordió, no sé si el perro es mansito, si el dueño que lo tiene lo supo domesticar correctamente. Y yo tengo un niño jugando ahí, de tres años, de dos años. O el niño sin querer o lo ofende. O el niño sin querer lo ofende. Los niños son los más mordidos, justamente. Justamente, por eso. Porque los niños no tienen conciencia y son más atrevidos en el juego con el perro. Entonces, por eso son los más mordidos. El Pereira Rosel entra un niño por día, prácticamente, mordido, ¿no? Es lo que nos dice el doctor Kian, que integra nuestra comisión. Entonces, la intendencia va a proceder a eso y al control de ese tipo de cosas. Y a multar. Y a multar. Hay sanciones. Claro, y va a tener sanciones, sí, por supuesto. Bueno, esas son las cosas que tendríamos que empezar a trabajar con todas las intendencias. Yo creo que este periodo ha sido positivo en muchos sentidos, pero no suficiente, ¿no? O sea, haciendo ya una evaluación, cerrando este periodo de gobierno. Creo que hicimos un buen diseño, un cambio, digamos, no un buen, un cambio en el diseño institucional que fue positivo. Las cosas que hizo esta comisión, a lo que había, se hicieron muchas cosas que estaban previstas en la ley y no se habían podido realizar. Pero, obviamente, no tuvo recursos suficientes para multiplicarlo más. O sea, esto que yo le cuento, que fuimos a La Valleja, que fuimos a Bezos, eso tendría que ser más. Pero usted habló de refugios municipales. Entonces, mi pregunta es, ¿perrera sí o perrera no? Que sería el equivalente. Llamémosle como le llamemos. Un refugio municipal sería lo mismo. Es decir, una forma de captar al perro y podérselo llevar. Bueno, pero la perrera los mataba antes. Bueno, no. Hablemos de entonces... No puede ser perrera así. Y eso está prohibido. No, no, no hay refugio. Y eso está prohibido. Lo que tiene que haber es un refugio con un sistema de captura. Que no hay en Montevideo. En Montevideo no hay. Hay, como yo le contaba, lo de Río Negro, como le cuento lo de Canelones, como le cuento lo de Maldonado. Un refugio con un sistema de captura. No hay perros agresivos y que están generando problemas. Bueno, se capturan y se llevan al refugio. Se castran, se identifican y se tratan de dar en adopción, ¿verdad? O quedarán en el refugio. O sea, eso habría que hacerlo más. Pero hoy creo que parte de lo que hay que rediseñar de esta política, se mantendrá este diseño institucional o se hará otro. Pero, a ver, hay dos cambios que son fundamentales que hay que definir para el próximo, tres diría yo, para el próximo periodo. Los presupuestos, si va a haber o no refugios estatales y un acuerdo entre las instituciones para que exista una real fiscalización de esta política. Esos son como los tres debes que quedaron de este periodo que hay que seguir trabajando y potenciando en el futuro en una política que es compleja y que va a ser de mediano y largo plazo. Tengo una pregunta acá de un oyente que dice, ¿cómo se tramita a nivel de intendencia en caso que haya animales indueños para castrarlos? Bueno, hay que ver. En la página web de la intendencia o de Cotriba están las fechas de castraciones. Son tres por semana que se hacen, lunes, miércoles y viernes, en distintas zonas de Montevideo. Pero usted dijo que tiene que llevarlo a una persona y luego hacerse cargo del pozo operatorio. Exacto, lo puede llevar, queda registrado. El tema es que lo agarre. Si son animales indueños, los puede llevar. ¿Los costos los asume la intendencia? Sí, sí. O sea, esas castraciones que se están haciendo son gratuitas. Claro. Son gratuitas. Entonces lo lleva, los castran y lo que le pedimos es que se haga cargo del pozo operatorio. Para eso queda registrado que la persona que llevó esos perros y que se va a ser responsable del cuidado de pozo operatorio es fulano de tal. Bien. Eso se puede hacer. Aunque sea un perro callejero del barrio. Del barrio, sí, exactamente. Bien. Para cerrar, quizá podemos comentar, porque también lo menciona algún oyente, un tema que hace unos días trascendió un hombre, Nilo Hernández, que fue multado aparentemente por alimentar perros callejeros. Sin embargo, Cotriba no tiene potestad para multar por ese motivo, ¿verdad? Exacto. ¿Por qué fue que lo multaron entonces? Porque quizá hubo confusión. ¿Quién lo multó? Lo multó Cotriba. Pero no por alimentar a los perros. Pero no por alimentar a los perros. O sea, ahí hace un año que tenemos una denuncia de que los perros de este señor, él vive en un tercer piso y los perros están en una calle común de un complejo habitacional desde hace mucho tiempo. Esos perros, bueno, están generando un conflicto social en el barrio. Hay personas mordidas, inclusive una persona diabética que tuvo muchas dificultades para curarse. Otra señora de 70 años y es permanente el ataque que sufren los niños que van a la escuela y motos y bicicletas. Entonces nosotros a esta persona le pedimos varias veces que eso no podía continuar, que tenía que ir buscando alternativas y soluciones para sacar esos perros de ahí. No ha tenido una actitud, la misma sensibilidad que tiene con los animales no las ha tenido con su entorno y con su vecindario. Y nosotros, bueno, ahora le aplicamos una multa para ver si logramos una reacción. Es decir, para nosotros la multa es un instrumento que muchas veces nos ha ayudado a que la gente reaccione. Pero como responsable de los perros, no como alimentador de perros. No, no, como responsable de los perros, claro. Y bueno, estamos en medio de un conflicto social que nosotros intentamos ayudar a resolver con las herramientas y los instrumentos que tenemos. Y muchas veces este tipo de denuncias son permanentes en Cotrío, ¿verdad? Y estamos haciendo ese trabajo de intimar, de buscar que la gente solucione. A veces cuando vemos que no hay respuesta le ponemos una multa de 30 mil pesos, entonces la gente se preocupa, arregla la alambrada, arregla el tejido y después nos manda que arreglo todo y bueno, le sacamos la multa. No hay problema porque nosotros no estamos para recaudar. La multa es un instrumento que nos ayuda muchas veces a que la gente reaccione y se dé cuenta que eso que para ellos es normal que un perro que está molestando en el barrio, él no tiene por qué hacer nada, bueno, que reaccione y que realmente tenga una actitud solidaria con el entorno y una actitud responsable con los perros. Porque los perros de este señor que están en esas condiciones también están expuestos al maltrato. Pueden ser pisados por un auto, pueden... mire, otra cosa que pasa, los perros cuando están ahí y la gente se cansa y después vienen los problemas de los envenenamientos como ha habido en varias partes del país. Y si muerde a una persona... Entonces esos perros están expuestos a que un vecino se enoje y los envenene, a que los pase por arriba un auto, a que los maltraten, a que les peguen. O sea, están expuestos también. No tienen un bienestar, como dice la ley, que deberían tener, que es estar en un lugar con un tenedor responsable que cuide sus cinco libertades. Entonces, acá hay un conflicto social. Nosotros estamos al medio de todos estos conflictos sociales. A veces nos ayuda el defensor del vecino a establecer algún diálogo de acuerdo entre las partes. Pero bueno, son problemas difíciles y creo que nosotros estamos en el medio del intento de modificar conductas humanas para que todos seamos responsables, nos respetemos unos a nosotros y todos tengamos el bienestar que nos corresponde, tanto los animales como los vecinos. Bien. Julio Pintos, gerente de la Comisión de Tendencia Responsable y Bienestar Animal. Muchas gracias por estos minutos aquí en Perspectiva. Bueno, ha sido un gusto y a la orden para cuando necesiten.